Con ocho votos en contra, la Comisión Permanente del Congreso del Estado desechó la propuesta de someter a investigación y auditar el programa del monedero de la gente, que presenta supuestos desvíos e irregularidades superiores a los 460 millones de pesos. El punto de acuerdo, presentado por la fracción del PAN, fue debatido alrededor de 40 minutos entre acusaciones mutas entre las bancadas de Acción Nacional y el PRI. En ningún momento criticamos por ninguna circunstancia lo bien que haga una u otra cosa. Estamos hablando de desvíos millonarios que el propio gobernador dijo a los medios y está en el cuarto de este punto de acuerdo. Llenos deshonestos y caruñas que nada tienen que ver con la democracia. Se sienten de los mejores de los mejores, pero se quejan de incomprensión de la gente sencilla. Y claro, la gente sencilla los ha rechazado. La sabiduría popular es imprescindible para los abogantes. El argumento principal bajo el que se rechazó el punto de acuerdo fue que crear una comisión especial que investigue y audite los recursos del programa, contraviene la legislación y obedece a cuestiones políticas. Ellos quieren hacer campaña a través de estos programas tan nobles, a través de estos programas tan serios, a través de estos programas que ustedes son testigos, que vienen a ayudar a miles y a miles de cientos de miles de coahuilenses, que vienen a ayudarles a mejorar obviamente la calidad de vida. ¿Cómo es posible que están en contra de que se investiguen desvíos cuando ellos mismos presentan un punto de acuerdo, que posteriormente será leído, en donde piden que se investigue una administración municipal? Estamos hablando de desvío de recursos, que por propias palabras del señor gobernador y de sus secretarios salieron a la luz pública. Estamos hablando del dinero, no de ellos, del dinero público, el dinero del pueblo. De acuerdo con los panistas, el programa que fue cancelado por presuntas irregularidades detectadas por el gobierno debe transparentar su lista de beneficiarios, así como los procedimientos bajo los cuales se otorga.